El cambio de la morada Hay otra destruzada, la vida gira hasta que se pase De una vuelta equivocada Que no es la primera, sino una más de mis locuras Me siento como una tormenta más oscura Que no pasaría sin que llores de cortarte Que no pases el mundo del piso que me haga olvidarte Dame una razón para apartarte de esta sombra Rodas o mi corazón explota Y la paciencia no se agota Te cuido con toda mi alma, mi cansada se haga rota Mi amor desbordado se haga rota por palabras Veas sin definición, yo con la mola ilusión Con cada tempo no descargas Más mi corazón Siente la desculpa del espíritu de cuando La asia mi difusión se esfuma No quiero ver más luna Si se le abruman mis ojos Quiero ser el reflejo de los tuyos No volverás a callar mi voz Lo encerré de los tuyos Matarme a otro Si este se le presente donde soy yo Ahora que no tomas este apoyo Trataré mi corazón No había pasón Para volver a cantar esta canción Y no volverán volviendo a decirlo Donde perdí la ilusión que el tiempo Que consiguió Mi mayor meta es poder ser tu y mi amor Me gustaría ser espejo Cuya lámina de cristal No se va a ser el que dirá Ni en lo oscuro Dudo que alguien sienta lo mismo que yo De verdad, sin mentiras Todo sale cruz o oscuro Mis lecciones con oraciones Que no hacen daño y ya no me aludo Embudezco si crezco A partir del recuerdo Que me dejaste cuando te hiciste Lo que resististe La batalla contra las mentiras Te la sé Te escudaste al irte No aproveches mi despiste Y mi mirada adontada Que ya sé que fingiste en eso Protesto ante mis sentimientos Tus emociones ahora vacías Que hacías cuando yo moría En mi cama yace Esta carcasa latia Que caía a las pies Mi mente inconsciente Y ayuda a la espabilidad Si controla corriente Enseñar el valor de las chuchas A la ascender Enseñar a correr Contra el poniente No volverás callar mi voz Me encerré de confetar me a pronunciar Si es el presente donde soy yo Ahora canto más Senta pollo Saca en mi corazón Me había pasado Para volver a cantar Esta canción No volverán Volverme en el ciclón Donde me ríe La ilusión Y el viento Que consiguió Mi mayor De dos poder Ser bien y yo Asente demostróle El valor del fuego Incandescente Que da calor a un alma Que hoy se arrepiente Miente sobre tu vida Una vez más Se siente el fervor Para dejarlo Para luego Por amor a la muerte Suerte ya no muestra Su azar en esta cara Déjame darme cruces Sobre el pentagrama Dame con chés Que esas bandas No ser dos y nada estropea Da igual El panorama Dame esa dama No basta dama Que se considera una nómada De mañana Oculta en el azúcar De esta granada Por firme las sábanas Limpia En dos de las ventanas Y catapulta Y a la respiración acelerada Corazón Y ya no sabe nada Recuerdos mejores Momentos distintos En el redón cercano A la calzada Ya nada me ampara La carretera No se va a mentirar Nuevas blancas Y es que no sé Si cambiaré No sé Ya no sé Qué hacer Hoy día No hay duda No hay duda Nada de lo que me No quiero volver A ganar Quiero volver A ser que fui Por eso Hoy Lo demuestro Aquí Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro